Bueno pues ahora voy a poner un tema para... Este tema lo puse ayer Este tema lo puse ayer pero me encanta a mí un chingo Déjame ver si me alcanza, ok si me alcanza el tiempo Para ponerle a mi amigo de allá de... Que quiere la guarachita de este... De... Cortepec, como no El tema nos dice Te necesito Pero te necesito a mi lado Y esta dice No pensé que trajeras mamá, Telerita No, no es su mamá Nada más es su defensora Para la señora Mabel Pérez, ahí va Se llama el tema Te necesito a mi lado Ahí va Saludos para el Peña Nieto de parte del Miguelón Ahí está para el Babas y su linda familia Dice así Te necesito vida mía Te necesito Ándele para Rafita de Tepito, México Dice Si estás lejos de mí Hace tiempo abandonaste Mi cariño No he podido ser feliz No he podido ser feliz Dice un saludo para mi nuevo amor A ver cuánto me aguanta La hija de Toña No he podido ser feliz De parte de la malguita Bernabé Dice Te necesito A mi lado A mi lado Ahí va Si tú no estás Si tú no estás De mi vida Que será Mi corazón No aguanta más No aguanta más No vuelves más De mi vida Que será Que será Que será De una huella De una huella En mi pasado No aguanta más No aguanta más Saludos para mi carita Polinar Segura Ahí está para Mone Susán Si no me alcanza el tiempo Mañana le pongo su rol A Mone Susán Pero no se llama Quiero venirme en ti Se llama Quiero quedarme en ti Ok Ahí va Ahí está para Nicolás El Nuevo Naco Amigo de Mi Amiga de la Rojerita Para Nicolás Dice El Nuevo Naco Hoy no es de Cate No podré seguir viviendo La vida en soledad Y para ti Caizaré Enamorado Te necesito a mi lado Wow No podía dejar de poner ese tema Hoy Mañana puede ser demasiado tarde No puedo, no puedo, no puedo, no puedo olvidarte Dice mi amiga Una vez que te necesito a mi lado papi Si tu no estás Cierro los ojos y me sentí Esperando que vuelvas a mi Para las nalguitas Bernabé En soledad, si tú no estás Toda la vida te esperaré, amada mía No podré seguir viviendo en soledad Si tú no estás Si tú no estás aquí, mamita, mejor iré si no puedes más No podré seguir viviendo en soledad Si tú no estás Te necesito conmigo, te necesito cariño No podré seguir viviendo en soledad Si tú no estás No podré seguir viviendo, mamita, en soledad No podré seguir viviendo en soledad Si tú no estás No puedo, no puedo, no puedo, no puedo olvidarte No podré seguir viviendo en soledad Mi amigo Gil Olvera y su sonido porté Cierro los ojos y beso en ti Ahí está para la vida de la Telerita Bernabé La señora Mabel Pérez Quiero que estés junto a mí De la vida te esperaré Amada mía Te necesito a mi lado Ahí viene la de quiero venir mentir No, no No se llama así pinche Foris Dilo bien pinche Foris Tú estás grosero Se llama quiero quedar mentir No quiero...